Desde las 17, Racing enfrenta a Godi Cruz por la fecha 25 de la Liga Profesional, con el arbitraje de Diva Val y televisación de Foxport Premium. Racing saldría con Gastón Gómez, Iván Pichut, Leonardo Sigalli, Neri Domínguez, Fernando Prado, Mauricio Martínez, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz, Lisandro López, Tomás Chancalay y Enzo Copetti. Godi Cruz con Juan Espínola, Elías López, Guillermo Ortiz, Leonel González, Damián Pérez, Gonzalo Ábrego, Bruno Leyes, Matías Ramírez, Ezequiel Bullaude, Martín Ojeda y Tomás Badaloni.